...santuvo más pero a lo mejor leemos más, ¿eh? Vamos a continuar entonces, vamos a seguir, en seguida le estamos saludando, le damos la bienvenida Qué gusto tener con él este día tan especial, el Domingo de Pascuas a esta familia de músicos, a esta familia de grandes artistas que decir Grabovinsky le apuesto a decir buena música, que eso gusta tener en el batonión a Cacho Grabovinsky y en el acordeón a su hijo, Fabio, ¿eh? Fabio, ¿no es cierto? ¿Sí? Mejor que Fabio, Fabio, bueno, Fabio, es Fabián, bueno Fabio y Cacho Grabovinsky, bienvenidos al programa, comienzan en vivo arrancamos dos, tres, queman lo que quieran, bienvenidos Fabián y Cacho Grabovinsky ¡Gracias! 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 Que livio comienza, Fabián y Cacho, ahora voy aquí con nosotros en vivo tu gusto tenerlos aquí, buenas noches, bienvenidos los dos, que gusto tenerlos acá en la radio, bienvenido Buenas noches. Buenas noches. Hola Nico, ¿cómo andás? Pero vuelve, felices Pascua. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, felicidades a toda la gente que nos está escuchando. Amamos, felices Pascua. Bueno, bueno, decidimos hacer un poquito de ruido. Exactamente. Exactamente, lo mucho de lo bueno que saben, la verdad que es muy lindo. Muchas felicitaciones y les agradezco porque una vez que les fui a invitarme dijeron que sí. Así que estamos contentísimos de que estén acá y bueno, el deseo de muchas felicidades en esta Pascua. Muchas gracias. Como siempre, estudiando, trabajando también, Cacho. Y bueno, los dos, por ahí, cuando se dan las oportunidades de juntar a la música. Está el Chaco estudiando y bueno, cuando viene nos juntamos y algo hacemos. A veces hay tiempo, a veces no, pero bueno, lo tenemos un poco como hobby, como... o qué sé yo, como para distraernos, pero la música siempre me gustó y a él, gracias a Dios, también le gusta. Y bueno, y estamos. Por suerte, saqué un hijo músico porque le encontré varones y bueno, y él es el único que toca música. Así que bueno, un orgullo para mí tan músico que es varón. Bueno, después de la música me van a contar lo que hacían en las vacaciones en Brasil también, ¿eh? Bueno, sí, bueno, así que, un saludo para la que está en la cámara. ¿Es verdad? Andrea, bueno, un saludo para Andrea que está filmando también, así que, un saludo para Andreita también. Hay dos a Andrea, se fue la otra, bueno, quedó una, pero hay dos en realidad acá. Bueno, vamos a la música, seguimos.